Música Gracias a Dios que soy solo, no soy marido Música Gracias a Dios que soy solo, no soy marido Música Para şu paso mi vida cantando sabato Música Y ahora hasta Para şu paso mi vida cantando sabato Otra M Música Y que si es a Dios que es el solero soy bonito ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Y que si es a Dios que es el solero soy bonito Levante la cerveza todos, todos Y que eso pasó mi vida cantando sabrosa Y que eso pasó mi vida cantando sabrosa Y que eso pasó mi vida cantando sabrosa La mano se arriba, levanta la mano Levanta la braza, poniendo la mancha más al aire Ahora que la gente se marca Vamos ahí señores, los otros son joyas Arriba son joyas Vamos a llegar a la sacerdad ¡Sí señor! ¡Sí señor! Y que si es a Dios que es el solero soy bonito ¡Bájalo, brájalo! Y que si es a Dios que es el solero soy bonito ¡Las redes son bien! ¡Por eso pasó mi vida cantando sabrosa ¡Con eso pasó! ¡Con eso pasó mi vida cantando sabrosa ¡Con eso pasó mi vida cantando sabrosa ¡Dónde están los solteros así como nosotros! ¡Bájalo, blájalo! Solteros, arriba Solteros, arriba Y donde están las mujeres solteras Dulce, Paulita La chica solteras Vamos a abrazar contigo Y así solteros Dulce, Paulita Pará de Bajamarca Estudido, su supleta Dulce, Paulita Dulce, Paulita Que porta a la gente con el que pienso que soy soltero Dulce, Pia Que porta a la gente con el que pienso que soy soltero Dulce, Pia Dulce, Pia Que porta a la gente con el que pienso que soy soltero Dulce, Paulita Dulce, Paulita Dulce, Paulita Dulce, Paulita ¿Dónde está Patria acá? ¡Vamos, Nora, papi! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Me da que la mano está abriendo a este lado! ¡La gente va a salir! ¡La manchita va a salir! ¿Dónde está? ¡Se libera! ¡La gente va a mantener la sangre! ¡Sobre la mano! ¡Sobre la mano! ¡Sobre la mano! ¡Santos Ramos! ¡Sobre los brazos! ¡Durche! ¡Mirante! ¡Julio! ¡Y yo, Chepi! ¡Cajamarga! ¡Levanta la mano! 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 ¡Ajá! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para gozar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Los queridos Andaluz! ¡Rujan a los Andaluz! ¡Para gozar! ¡Los queridos andaluz! ¡Tiene dos! ¡Se refazan! ¡Sí señor! ¡Se refazan! ¡Sí señor! ¡Se refazan! Choritas arriba, choritas arriba, cerveceros así como Cabrita, Cabrita, que me pasen a cerveza, la chorita Ahora son joday, azúcar, azúcar, listo son joday ¡Vamos a Turismo! ¡Desde la tierra de Gros, Santa Rosa! ¡Vecha! ¡Vamos ahora! ¡Quiero ver, quiero ver saltando, quiero ver saltando! ¡Claro! ¡Claro sí! ¡Suelta el nudo arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suelta el nudo arriba! ¡Sí, sí! ¡Suelta el nudo arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a Turismo! ¡Vamos a Turismo! ¡Vamos a Turismo! ¡Vamos a Turismo! ¡Dale a Boncadio! ¡Dale a Boncadio! ¡Dónde están los amigos de Magdalena San Cristóbal! ¡Eso! ¡Para Wilder Álvarez! ¡Para Roya Mendoza! ¡Para Luis Alberto Guamá! ¡La gente de Chendía! ¡Dónde está la gente de Chendía! ¡San Cristóbal! ¡Ey! 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 Yoni, Camila Silva Más o menos en la cita Vamos arriba con ustedes señores Podrían estar jugando los partidos del Perú Salí de la cancha baja De los primales Adiós, adiós ¿Dónde están los cajamarquinos? Cajamarca, arriba Cajamarca, arriba ¿Dónde están los cusqueños? ¿Dónde están los ayacuchanos? Más bueno que ellos ¡Hueca de mí, ¿cos él hay aquí? ¡Ahoritaarena! ¡Hueca de mí, queridos! ¡Achagarre! ¡Al re toero! ¡Sí, bols y bols, eso, ¡yeah! ¡Al re toero, sonido, eso, ¡yeah! ¡Solido, sonido, sonido, sonido! ¡Déjame! ¡Oye! ¡Cuatro, cinco! Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir ¡Cuatro, cinco, dos! Esas las cuatro voy a tomar Tantas las voy a buscar ¡Eso! ¡Ay! ¡Por qué te! ¡Aframe la puerta! ¡Dormiré a los ritos! ¡Abreme! ¡Abreme por favor! ¡So! ¡So! Yo quiero Dormir en la calle ¡Así! Yo quiero Dormir en tu brazo ¡So! ¡Ay! Ponteñas arriba Cervezas arriba ¡Si! 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 Chalaros arriba ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde están los cervezaros? ¡Los cervezaros! ¡Qué bonito va! ¡Así lo veo! ¡Somos borrachos buenos muchachos! ¡Ey! ¡Viste! Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a tomar ¡Una gelesita! ¡Somos borrachos! Otra cerveza voy a tomar ¡Somos borrachos! ¡Somos borrachos! Lo voy a tomar ¡yan gelesita! ¡Que harpón like! La cerveza voy a buscar ¡Cero de Kenali! 1 2 2 2 3 4 4 1 2 2 3 3 2 5 5 Una cerveza voy a tomar 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 Una cerveza voy a tomar